Y no llaman los corretas Y no llaman los corretas Lo pasó en un local Y en que yo la mataba Proditos y unos canutos Muchos ganas de tocar Pero mal que nos compramos Una nueva batera Y dejado de ser rido Con la puta gafelada Y no llaman los poderos Los corretas Y no llaman los poderos Los corretas Teníamos un ampli Para enchufar rotos Y una cosa muy rara Y a vueltas para vos Las pantallas Salieron bien baratas Me parece que esta vez Atangamos el caparretas Y no llaman los poderos Los corretas Y no llaman los poderos Los corretas La portábamos tan mal Con la cosa del dinero Tuvimos que meter A un guitarra bobeguero Nos enrolla muy bien Y nos montó una porra Los corretas están gritando Aquí nadie puede recordar Y no llaman los poderos Los corretas Y no llaman los poderos Los corretas Después venimos a Luis Menudo pieza Nos fuimos a Cádiz En la furgoneta Y a ti le dijo Con la mano en el muro Y si se despida Me diña por el culo Y no llaman los poderos Los corretas Y no llaman los poderos Los corretas Ahora va a salir Julián El Drogas Fernando Sublevado Poitó La madre que me parió ¡Tamos aquí! Y no llaman los poderos Los corretas 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 Corretas Pacientes Y no llaman los poderos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!